Hablemos de María. Sí, usaré el cariñoso término coloquial con el que solemos referirnos a la hierba, la mafafa, la mota, los porros, para intentar que YouTube no desmonetice este video. Aunque después de todos esos sobrenombres, yo creo que la red neuronal ya se dio cuenta. ¿Verdad que sí, red neuronal? ¿Verdad que sí, bonita? ¿Quién es la red linda que nos fastidia a todos? ¿Quién? En realidad también lo hago como una manera de denunciar la hipocresía de esta plataforma que te coaccionas sutilmente a no tocar ciertos temas quitándote tus ingresos. Pero esto es otra historia. México está por convertirse en el mercado de marihuana legal más grande del mundo. Ya Uruguay, Canadá y algunos territorios de Estados Unidos dijeron sí a María como lo hizo Ricky Martin en los 90. Aunque él estaba hablando de otra droga. Una vez que el Senado mexicano apruebe la ley, cosa segura, y nuestro amado peje la firme, el mundo no volverá a ser el mismo. No amo al peje. No amo a ningún político. Amar a cualquier político es peligroso. Si no, pregúntaselo a Eva Braun, la amante de Hitler. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las drogas y en particular la María son ilegales? Pensar que papá Estado quiere proteger a sus retoños de las terribles consecuencias para la salud de estas sustancias es una verdad a medias. Es mucho más complicado. Porque si fuera un asunto de proteger la salud de la población, pues hace rato que el tabaco, el alcohol y la Nutella estarían prohibidos. Y habría un lucrativo mercado negro. Que caete pa' atrás. Haría parecer a Pablo Escobar el tendero de una bodeguita. Pero vayamos al comienzo de todo esto. Muchos piensan, entre ellos yo, hasta que comencé a investigar para este video, que el problema con las drogas comenzó en Estados Unidos cuando les dio por prohibir a María. Y sus demás amiguitas. Que todo se remontaba a este señor, Harry J. Unslinger, quien en los años 30 dirigía la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos. En 1933, los estadounidenses dejaron de prohibir la venta y el consumo de alcohol. Sabia decisión. Pero no se sintieron tranquilos. Había que prohibir algo, ¿no? Pues a Harry le dio por iniciar una cruzada contra la marihuana. Y eso que tan solo unos pocos años antes había declarado que un rollito de María al año no hace daño. Bueno, sus palabras textuales fueron que el cannabis no hace daño. Y que no había una falacia más absurda que pensar que volvía violenta a la gente. Pero eso fue lo que su departamento alegó unos años después diciéndole a los estadounidenses que consumir María los convertiría en unos peligrosos psicóticos violadores de mujeres, blancas y ricas. ¿Qué te pasó, Harry? Antes, eras chévere. La marihuana era consumida sobre todo entre los inmigrantes mexicanos y los negros. Y por supuesto, nuestros amigos del gobierno estadounidense, propensos en esa época a odiar a los inmigrantes mexicanos y a los negros. Oye, que ese presidente se fue el año pasado. Te estoy hablando del siglo pasado. Como decía, el gobierno y parte de la población buscaban cualquier excusa para seguir odiando a los inmigrantes y a los negros. Así que hicieron esa mágica cuadratura en la que tu raza determina tus cualidades morales como ser humano. Tus cualidades morales te hacen propenso al vicio y el vicio te hace propenso al crimen. Pero luego descubrí que más de 10 años antes en México, la marihuana ya era ilegal. De hecho, los mexicanos iban a Estados Unidos, compraban un poco de maría en la farmacia y regresaban a su país a venderla. Hablando de ironías. Pero ¿cómo llegó México a eso? Me pregunté. Pues retrocedamos cientos de años a la época de la conquista. ¿Qué estás haciendo? Hola. Hmm, nada. Me estoy comiendo unos hongos alucinógenos para hablar con mis dioses. No, nada de eso. Hay un solo dios. Y es Jesucristo. La única manera de estar con él es comerse su carne y beberse su sangre, como cualquier persona civilizada. Pero a mí me gustan más los hongos. No te pongas así. Toma, prueba un poco de vino. La sangre del buen Jesús. También es una droga. Mmm, está rico. Oye, oye, no te pases. Que aquí no crecen uvas y traer vino de España es caro. ¿Puedo fumar peyote? No. Así es, hijo querido. Por cuestiones culturales y religiosas, el consumo de estupefacientes fue literalmente satanizado. La Inquisición lo consideraba una de tantas formas de comunicarse con el maligno. ¿Y qué pinta María? No, no, no es a María en todo esto. Ciertamente en esa época todavía no se consumía marihuana en el territorio americano. De hecho, los españoles trajeron plantas de cáñamo con otros fines, como hacer papel para sus biblias y cosas así. No fue sino hasta más adelante que se empezó a consumir con fines recreativos y medicinales. Pero ya la idea, según la cual drogarse era cosa censurable, había echado raíces en la sociedad mexicana. Ah, y que se drogaban los indígenas y no la gente bien. La marihuana empezó a usarse con fines medicinales y recreativos, especialmente entre las clases más bajas. Era una planta barata y fácil de cultivar. Pero en el siglo XIX comienzan a prosperar en México algunas ideas un poco nazis sobre las distintas etnias que habitaban el país. Verás, la gente pensaba, bueno, la gente blanca y de clase alta pensaba que había algunas razas débiles con ciertas tendencias que podían agudizarse por el uso de drogas y de alcohol, que consumir ciertas sustancias provocaba la temida degeneración de la raza. En esta época estaba de moda la eugenesia y el propio gobierno mexicano estaba bastante concentrado en higienizar a los indígenas. La campaña hacía especial énfasis en el consumo de alcohol, que por entonces era un verdadero problema en el país, pero en general consideraban que el consumo de cualquier sustancia era un asunto de carácter ético que atentaba contra el progreso de la sociedad. Que si México quería ser una nación civilizada, tenía que poner orden entre esos pobres indiecitos borrachines y fumones. A principios del siglo XX las cosas no pintaban bien para el alcohol y sus amigos. Desde Estados Unidos, grupos protestantes ejercían bastante presión para su prohibición, incluso en México. Pero afortunadamente la Santa Iglesia Católica puso resistencia, porque que nadie se atreva a decir que la sangre de Jesús no tiene entre 10 y 14 grados de alcohol. Bueno, y también ayudó la intervención de los productores de alcohol. De hecho, probablemente fue el factor decisivo, teniendo en cuenta que pagaban impuestos y generaban empleo. Pero la suerte estaba echada para el resto de las drogas, incluyendo María. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el gobierno empieza a regular y a controlar la compra y venta de la marihuana. Y a partir de 1920, comienza el proceso de ilegalización y penalización de su venta y consumo. Para hacer la historia corta, 100 años después, los mexicanos libran una guerra dolorosa para evitar que se cultive y venda esta planta, porque el mundo entero condena su consumo y ve feo a México por ser el mayor productor. Y de repente, sus puritanos amigos del norte, que siempre han sido tan intolerantes con esta planta, deciden ir lentamente aprobando su consumo. Entonces los mexicanos se dan cuenta de que la situación es más absurda que una obra de Samuel Beckett, y dicen, mira, ¿sabes qué? Me da lo mismo, María para todos. Ahora bien, será la legalización de María en México la solución al problema del narcotráfico y traerá consigo un próspero mercado que permitirá al Estado mexicano recaudar muchos impuestos. Los prohibicionistas consideran que la legalización de la marihuana no será la solución que muchos esperan, y en parte tienen razón. Ya Uruguay y Canadá han dado pistas en este sentido. En Uruguay sigue habiendo un importante problema de tráfico de drogas y violencia asociada a estas. La diferencia es que se trata de tráfico de cocaína y pasta de coca que se exporta desde este país a Europa, pero sí ha sido una decepción para el gobierno uruguayo ver cómo el tema del narcotráfico no ha mejorado particularmente con la legalización de la marihuana. Y es que los cárteles mexicanos quizás se queden sin marihuana, pero seguirán traficando otras sustancias todavía ilegales y dedicándose a otros negocios, como la trata de personas, el secuestro, etc. Digamos que todavía hay narcotráfico para el rato. En cuanto a Canadá, la burocracia y un mercado poco movido han traído consigo problemas como que sea más barato comprar marihuana ilegal que marihuana legal. O sea, el Estado canadiense, si bien ha legalizado la marihuana, sigue estableciendo estrictos controles en su distribución y venta, con lo cual no es como que vas al súper y consigues maría en el área de frutas y vegetales. Además, el consumo en ninguno de los dos países ha repuntado particularmente con la legalización, así que no se ha convertido en el negocio multimillonario que todos esperaban. Esta idea, según la cual cuando legalizan una droga todos se vuelven adictos, es falsa. El mercado ya es el que es porque para la mayoría consumir marihuana sigue siendo un tema tabú. Entonces, si el narcotráfico seguirá tan fuerte y saludable como siempre y quizás México no vea grandes beneficios a corto plazo con la legalización de la marihuana, ¿dónde está el negocio en todo esto? En que es un primer y muy importante paso para un proceso mucho más complejo en el que el mundo tenga una relación mucho más honesta y menos traumática con las drogas. No aconsejo consumir ninguna droga a nadie, incluyendo esta de la que hablamos hoy, a menos que la recete un especialista. Pero ¿quién soy yo para decirle a la gente lo que tiene que hacer? Igual no me harán caso, como tampoco le hacen caso a ningún gobierno del mundo. La diferencia es que yo no voy metiendo preso a nadie ni echando tiros por eso. Porque no puedo, claro, pero también porque no creo que sea necesario. En otros videos que puedes ver en esta lista de reproducción hemos abogado por la legalización de varias drogas. Y ojo, siempre lo digo, todas las drogas son dañinas, incluyendo la marihuana. Y bueno, fumar mata. Un saludo Illuminati para todos y hasta la próxima.